Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización La Verdad Padre Listo Roo También a este nuevo video donde veremos lo importante que es los videos del Padre El compartirlos en especial en suscribirse aquí abajo está el botón No cuesta nada darle suscribirse y activar las notificaciones para que le lleguen muchos más videos Así veremos los frutos de la conversión compartiéndolos y comentando Veremos como lo importante que es en este nuevo testimonio Un testimonio de una persona que se convirtió a través de los videos del Padre Luis Así que suscríbete, deja tu like, comparte, así llegaremos al conocimiento de la verdad Y la verdad nos hará libre Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Carlos Castro Ramírez Y vengo en representación del Cantón de la Cruz de Guanacaste Porque unas buenas personas me trajeron a este lugar Yo siendo primeramente católico, después me desvié Mis abuelos me habían instruido y mi abuela, mis descendencias, el catolicismo Después yo me desvié 14 años Y me hice pastor a predicar lo falso, lo que no era, lo que era un engaño Y un día, por bendición de Dios, primeramente Estoy viendo yo un programa de este ungido del Señor, de este sacerdote, este gran hombre de Dios Y resulta que yo veo que había que ir a confesarse con un sacerdote del Dios Altísimo Y ese día yo comienzo a ver otros programas Y comienzo a ver otros programas Y yo me fui y me confesé con el sacerdote del Cantón Y desde ahí yo volví nuevamente a la Iglesia Católica Y para la honra y gloria de Dios Hoy soy un católico que creo en Dios y creo en la Virgen María Dale palmas al que vive, dale palmas al Rey Al que vive el reino por los siglos de los siglos Muchas gracias Qué bendición Mire, yo no puedo dejar pasar por alto esta palabra de este hermano Aquí a las pruebas me remito Aquellos que dicen que el Padre Toro lo que hace es pelear con los evangélicos Mire como Dios le tapa la boca Yo no peleo con los evangélicos Jamás Verán ustedes que yo insulto a un protestante Pero usted le dice protestante Y eso es un insulto ¿Saben qué significa protestante? El que protesta Pregunto ¿Será que los protestantes Están de acuerdo que Cristo está en la hostia? No ¿Qué hacen? Protestan ¿Y qué nombre le pondremos? Mataririririrón Le pondremos protestante Mataririririrón No es un insulto ¿Están de acuerdo con la Virgen María? No, protestan ¿Y qué nombre le pondremos? Protestante ¿Están de acuerdo con la confesión? No Protestan Entonces yo lo único que hago es Predicarle la palabra del Señor Y ellos como decía la Biblia Revientan ¿Qué tiene contra nosotros? Está en contra de nosotros Nos odia Jesús de Nazaret ¿Sabemos quién eres tú? Y eso le dice Cállate y sal de él Oye Vean Que no es Pelear con los protestantes Es Predicarle Es evangelizarle Y miren los resultados Yo no lo conozco a él No sé quién es Él viene y da el testimonio Y el mundo entero Hoy escucha Que un pastor protestante Se convirtió Por uno de esos videos Que ustedes católicos Dicen que es pelear con los evangélicos Que yo me la paso peleando con los evangélicos Dios hoy le tapa la boca Y demuestra Que Dios hace milagros Como lo hacía con los apóstoles Su predicación iba acompañada con milagros Díganme si no es un milagro Que un pastor protestante Se convierta a la iglesia por un video Eso es un milagro del cielo Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados A ver milagros de no sé dónde Pero los milagros Vaya y conviértanlo a un protestante Ustedes vayan pues Vayan Una vez me decía un cura Yo creo que los protestantes Basta con que se reza el rosario Y se convierte Y vaya usted Reza el rosario con ellos Y conviértalo Y tráigame un protestante convertido Y usted rezando en el rosario Es mentira Los protestantes se convierten Y vean ustedes los testimonios Ahorita hay bastantes testimonios A través de las redes sociales ¿Cuántos protestantes Se están convirtiendo A través de la predicación De la palabra de Dios Con claridad? Porque le pasa lo de Pablo Se le cae como una escama de los ojos Y pueden ver con claridad Cuál es el camino a seguir Cuando piensan que lo están haciendo bien Como Pablo Camino a Damasco Y el Señor Y el Señor le abre los ojos A través de la verdad Y yo felicito a este hermano Y es un ejemplo para el mundo entero Un hombre sencillo Dócil Capaz de dejarse impactar Por la palabra de Dios Ser capaz de agarrar la Biblia Y ver Este cura está hablando mentira O verdad Porque yo doy capítulos y versículos Ahí se puede comprobar El que ama la verdad Ahí la encuentra Miles de protestantes Han vuelto a la iglesia O sea que Dios hace Grandes milagros Vayan y conviertan ustedes A algún protestante A ver si pueden Eso es muy difícil Al punto que hay sacerdote Hoy porque dice Eso no se puede Es imposible La primera vez Que yo me paré a predicarle A un público protestante Había más de 500 protestantes Y 10 pastores Se convirtió todo el pueblo Y solo los pastores se fueron ¿Cómo hace eso? Si no es un milagro de Dios Que alguien me lo explique He ido a muchas comunidades Donde todos eran protestantes Y me lo ha traído todo Para la iglesia católica Dígame ¿No es un milagro? Son grandes milagros Que Dios ha hecho Y por eso no dejo de predicar Porque he visto La mano de Dios El poder de Dios Porque eso es muy difícil Usted agarrar a predicarle A un protestante Y que se convierta Es más Cuando usted va a predicarle A un protestante Usted sale predicado El protestante no lo deja hablar a usted O no Claro que sí Y entonces ¿Qué está pasando? Dios le está gritando al mundo Que la única manera Para poder sacar De las tinieblas Del error A los hermanos separados A las ovejas descarriadas Del pueblo de Israel Es predicando La palabra del Señor Que es lámpara Para nuestros pasos Luce en el sendero Que es la que ilumina El entendimiento La inteligencia Que es el que produce la fe Y hace que la persona Se corrija De su mal camino Pero cuando Lo vamos a aceptar De todas maneras Aquí están los testimonios Gracias hermano Dios le pague Por su testimonio Hoy me alegra mucho Ver Palpar Un milagro más De Dios En medio de un mundo Lleno de oscuridad Un pastor protestante Que se convierte Por ver un video Donde están Los capítulos Y los versículos No creyéndole Al Padre Toro Sino la palabra De Dios Aplauso para Dios Por ese gran Donde vemos la obligación Que nosotros Los verdaderos cristianos Católicos Tenemos De llevar la palabra De Dios Tú no tienes ese don De llevar Y aprenderte la cita No importa Tú puedes ayudar A llevar la palabra De Dios Suscribiéndote En primer lugar Dándole like Compartiendo Comentando Y Si tú compartes Este video A un hermano Separado Puede ser Que Es Tengamos otro Nuevo testimonio Los invito a suscribirse En este canal No tan solo en este También el de Padre Luis Toro Escuela de Biblia El Torito Amigos del Torito Y Padre Toro Enseña Los invito a suscribirse En esos otros canales Si no se han suscrito Y También Los invito A compartir Este video Para que nos ayuden A evangelizar Así llegaremos Al conocimiento De la verdad Y la verdad Nos para limpiar A los aquí presentes Y al Padre Luis Toro Un saludo a mi parroquia La parroquia San Juan Bautista De Paquera Y a nuestro cura Parroco El Padre Javier Jiménez Herrera Yo querría Padre Que usted me explicara Sobre El carisma De fe Ya que la fe También es una virtud Teologal Y Un fruto Del Espíritu Santo Que nosotros Entonces Podríamos Bueno que todos Por ejemplo así Desarrollamos Y podríamos desarrollar De gran manera Ya que cuando fuimos Bautizados Recibimos al Espíritu Santo Y por ende El fruto Entonces si Querría que me explicara Sobre Sobre Ese carisma El carisma De fe Bueno según dice El Evangelio de San Lucas Capítulo 8 Versículo 11 y 12 Por allí Me viene a decir Como es Que se adquiere Ese Ese Don de la fe Ese tesoro De la fe Que es un regalo Grande de Dios A ver que dice Lucas 8 11 Esta es pues La parábola Esta es pues La parábola La semilla Es la palabra De Dios La semilla Del reino Es la palabra De Dios Siga Y los de junto Al camino Son los que oyen Y luego Viene el diablo Y quita de su corazón La palabra Viene el diablo Y le quita de su corazón La palabra ¿Por qué? Vengan Atención Vean Vean por qué Escuchen Aquí Vean Con la lupa Para que no crean Y se salven ¿Por qué el diablo Le quita la palabra A Dios? Para que no crean Para que no crean ¿De dónde viene La fe? De la palabra De Dios El diablo ¿El diablo lo sabe? Sí Entonces el diablo Nos roba la palabra De Dios ¿Por qué el mundo Hoy anda sin fe? Se lo voy a decir En secreto No se lo cuente nadie Porque los católicos Han renunciado A leer la Biblia La semilla Del reino Para tener fe Y alcanzar la salvación ¿Quién se la robó? El diablo Viene y le roba La palabra de Dios Para que no crean Por eso usted verá Obispo sin fe Cura sin fe Catequista sin fe Padre de familia sin fe Grupo de apostolados sin fe Dicen ser católicos Pero en el momento de la fe Nada ¿Por qué? Porque no han leído La palabra de Dios Ese es un problema Que tenemos La crisis que tenemos En el mundo Es una crisis de fe El problema que tenemos En el mundo Es un problema de fe ¿Y por qué tenemos el problema? Porque falta Leer La palabra De Dios Escúchenme bien Si usted lee La palabra de Dios Usted será un hombre Millonario No en dólares ¿Aquí cómo se llama la plata? No en colones Será millonario en fe Y podrá darle fe A los demás Pero Jesús pregunta ¿Y cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará fe sobre la tierra? Bárbaro Cuando venga el Hijo del Hombre Encontrará fe Sobre la tierra Es la pregunta Que Jesús hace por allá En San Lucas Capítulo 18 Versículo 7 Entonces tenemos que preguntarnos ¿Será que nosotros Vamos a tener la fe? ¿Cómo vamos a tener fe? Ciertamente Todos los católicos Quieren tener fe Pero no quieren leer la Biblia ¿Se dan cuenta de la locura? Eso es una locura Que no la cura Ni el cura Y si el cura La cura Es una locura Del cura Eso no se puede La fe no se compra En la bodega No se compra En una farmacia La fe no se compra En una panadería La fe no se compra Ni se vende La fe se adquiere De la palabra De Dios Pues está escrito En Juan 20 30 Juan 20 30 Todo lo que está escrito Es Para que tú y yo Tengamos fe Y teniendo fe Podamos alcanzar La salvación Juan 20 30 Ahí está Y si ustedes Quieren verlo Lo ven Y si no Pues es el problema De ustedes Pero la fe Es un gran tesoro Es un gran regalo Pero viene De la palabra Del Señor Hizo además Jesús Muchas otras señales En presencia De sus discípulos Las cuales No están escritas En este libro ¿Cómo se llama usted? Cristiano Cristiano Oiga Estas fueron escritas Pero estas Se han escrito Para que creáis ¿Para qué fueron escritas? Para que creamos Que Jesús Es el Cristo Y creyendo Es el Hijo De Dios Y para que creyendo Tengáis vida En su nombre Entonces Esto que fue escrito Para que tengamos fe Y creyendo Tener vida En su nombre Ustedes Ustedes y yo La hemos tirado A la basura Ahora comprende Por qué me desgasto Y por qué lucho Por llevar La palabra De Dios Ahora comprende Por qué no les predico Sin la palabra De Dios Aunque me llamen Fanático Aunque me llamen Loco Aunque me llamen Lo que me llamen Pregúnteme Si me importa Estoy convencido De lo que dice La Biblia Y punto Y yo quiero Creer En medio de un mundo ateo Yo quiero Creerle a Dios En un mundo Que le cree a los hombres Yo quiero Creerle a Dios Apostar a Dios Y gritarle al mundo Dios es más grande Que todo Y no hay un Dios Tan grande Como nuestro Dios Por eso me le enfrento A los pastores protestantes Por eso me le enfrento A los ateos Por eso les digo La verdad Quien sea Sin ningún problema ¿Por qué? Porque estoy seguro De lo que dice La palabra de Dios Y no me ha fallado No me ha fallado Ni me fallará Primero fallará el sol La luna y la estrella Antes de que falle La palabra de Dios No olviden suscribirse Comentar Y dar like En este su canal La verdad Padre Luis Toro Además También pueden conseguirlo En otras plataformas Como en Instagram Y en TikTok Dios los bendiga siempre